Hola el saludo especial para todos se confirma que el pasado 2 de junio se reporta una nueva oleada de ataques masivos del ejército ruso donde se destaca destaca dos impactos directos de dos misiles Iskander contra una instalación portuaria que al parecer estaba siendo utilizado por el bloque militar y por las fuerzas ucranianas. Hay que aclarar que en las primeras horas de que se dio a conocer la noticias se decía por parte de la inteligencia rusa que en estas instalaciones en el Oblast de Odessa se resguardaban armas occidentales y al pasar las horas la información fue cambiante y pudieron esclarecer que se trataba de una planta para la fabricación de drones marítimos franceses y británicos para ser lanzados contra la pensula de Crimea. De acuerdo con el informe que está siendo entregado por el ministerio de la defensa de Rusia se dice que los impactos de los Iskander coinciden con la visita de oficiales de la OTAN y como resultado habría sido destruida la linea de ensamblaje y habría sido aniquilado personal experto y técnicos de la OTAN así como los oficiales de la OTAN que era encargados de cuidar estas instalaciones portuarias. Para los expertos de ser ciertas las informaciones que se están emitiendo por los canales especializados se hablaría de un duro revés para las armadas de Ucrania y de la OTAN y por supuesto un relajamiento temporal para las defensas rusas en Crimea. Para analistas dice que hay factores evidentes y decisivos para el desarrollo de la guerra y tiene que ver que ahora los ataques de precisión que han impactado instalaciones críticas y centros de comandos, búnker e instalaciones de la OTAN en Ucrania infringiendo pérdidas significativas para la alianza. Pero vamos a seguir avanzando con más información amigos de noticias de última hora desde la potencia del norte. Estados Unidos teme que si Ucrania pierde el conflicto con Rusia una serie de países llegue a acomodarse por su cuenta declaró el presidente de la nación norteamericana Joe Biden. La idea es que si dejamos que Ucrania se hunda fíjense en lo que les digo, Polonia se irá y todas las naciones situadas a lo largo de la frontera con Rusia, desde los Balcanes hasta Bielorrusia, se acomodarán por su cuenta, afirmó en una entrevista concedida a la revista Time. Scholz no cree que uso por Kiev de armas de Occidente contra Rusia desate una escalada. Scholz no cree que uso por Kiev de armas de Occidente contra Rusia desate una escalada. El mandatario aseguró que las decisiones que se tomarán en Washington en los próximos cuatro años van a determinar el futuro de Europa durante mucho tiempo, y por eso no podemos dejar que la OTAN fracase, tenemos que fortalecerla tanto política como económicamente. Y militarmente, en lo que estamos invirtiendo significativamente, indicó. Cabe mencionar que el rival potencial de Biden en las elecciones de noviembre, Donald Trump, de ganar las presidenciales, podría transformar las relaciones de Washington con la OTAN, especialmente con aquellos miembros del bloque militar que están en mora en sus aportaciones económicas. Como lo ha destacado en varias ocasiones, el ex presidente se enfocaría en revaluar fundamentalmente el propósito de la Alianza Atlántica y su misión. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha defendido en una entrevista la decisión de permitir que Ucrania utilice las armas que le suministran los países occidentales contra objetivos militares en territorio ruso. En este asunto, estamos seguros de que no contribuirá a una escalada porque, como también expresó el presidente estadounidense, Joe Biden, solo se trata de poder defender, por ejemplo, una ciudad grande como Harkov, dijo este lunes el canciller a la emisora alemana Antenne Bayern. En su opinión, todos deben darse cuenta de que el uso de armas occidentales contra Rusia no solo tiene que ser posible, sino que es algo que siempre ha sido posible conforme al derecho internacional. Lo que se necesita aquí es prudencia, recalcó el canciller, que dijo que los ciudadanos alemanes pueden confiar en que su gobierno actuará de esa forma. A continuación, Scholz aseguró que no cederá a ninguna presión sobre esta cuestión y de que actuará con sensatez. Independientemente de la fecha de su próxima aparición en un programa de entrevistas, pero en las últimas horas en Alemania, hay susto por lo menos es lo que están percibiendo los ciudadanos, donde el gobierno alemán está analizando los escenarios en caso de guerra según informa el diario alemán Dir Spiegel. Expertos recomiendan a los alemanes buscar refugios y también dicen que no pueden depender de refugios grandes. Para todos, según informe pericial los grandes búnkeres ya no son especial para la protección de los ciudadanos. Y en cambio piden a los ciudadanos que deban de tomar decisiones por ellos mismos. Son análisis que hacen de este gobierno y están tratando de poner inquietudes entre los ciudadanos germanos. Se trata de un estudio sobre el concepto de un estudio de refugio moderno que los ministros del interior de los Estados Federados quieren debatir en el mes de junio. Todo porque si se llegara a presentar ataques por parte de una gran potencia hostil. Todos sabemos que se dirige a Rusia los comentarios. Estos búnkeres ya no serían adecuados para proteger a los civiles y todos según los expertos al poder. Destructivo de las armas modernas que apuntan a lugares individuales relevantes para la guerra y que tiene mucho poder de destrucción. Por eso están pidiendo no tener el concepto de proteger a los ciudadanos en los búnkeres grandes de la guerra fría. Porque ya no son apropiados para proteger a la población. Información que está consignada en el diario Spiegel de Alemania. En las últimas horas también se conoce en tiempo real que sorprende. Los servicios especiales de seguridad de Rusia han aumentado considerablemente las medidas de seguridad que rodean al presidente Vladimir Putin en un nivel que para los analistas militares es algo sin precedentes. Es lo que apuntan fuentes cercanas al Kremlin. Moscú dice que han aumentado las medidas de seguridad con el mandantario debido al conflicto con Ucrania. Y de los antecedentes con políticos de alto rango en Europa y Asia y que por supuesto la seguridad de Putin. La trabaja muy en serio los servicios de seguridad. Es lo que decía un funcionario ruso a de Moscú Times en el DEIA de la victoria el pasado 9 de mayo. Y esto tras la autorización de ataques de occidente al territorio ruso desde Ucrania. El ministro de asuntos exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha advertido este sábado de que cada vez es mayor el riesgo de que haya una tercera guerra mundial después de que Estados Unidos haya autorizado el uso de sus armas para que el ejército ucraniano ataque objetivos rusos en suelo ruso. Las opciones y declaraciones de el canciller alemán, Olaz, Scholz no son las nuestras. Sed prudentes, porque el riesgo de una tercera guerra mundial aumenta si no lo sois. Un pequeño error podría tener consecuencias desastrosas. Ha afirmado Tajani durante un acto de la patronal italiana, Coffindustria, recogido por el diario La República. Primero Estados Unidos y después el canciller alemán han anunciado que autorizan el uso de sus armas contra objetivos en suelo ruso, satisfaciendo así una de las peticiones de Ucrania, que veía limitada su capacidad de respuesta a los ataques rusos. El ejército ruso asalta las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania en los sectores del frente de Pokrovsky y Yuz Donetsk. Los recursos analíticos del enemigo informan de importantes éxitos del ejército ruso en las direcciones de Pokrovsky y Yuz Donetsk. Las operaciones de combate activas continúan en varios sectores clave del frente, donde las fuerzas armadas rusas están demostrando avances seguros. En dirección Seversky, las tropas rusas avanzan en el área de Bernekamensky. Al sur de Razdolovka, las unidades rusas atacan a lo largo del cinturón forestal al este del ferrocarril, lo que les permite fortalecer sus posiciones y avanzar más profundamente en el territorio. En dirección Pokrovsky, las fuerzas armadas de Rusia establecieron un punto de apoyo en la parte oriental de Novo Aleksandrovka, avanzando hasta una profundidad de 850 metros. Continúan los intensos combates al este de Sokol, al norte de Umansky y en la zona de Netailovo, donde las tropas rusas están llevando a cabo activamente operaciones ofensivas. En el sector del frente de Yuz Donetsk, las fuerzas rusas están avanzando al norte de Paraskovievka, avanzando a lo largo de la franja forestal al norte y al oeste de Slatkoye. Al sureste de Rabotino, las tropas rusas se atrincheraron en un área de hasta 2,78 kilómetros de ancho y una profundidad de 900 metros, lo que indica un éxito significativo en el avance en esta dirección. Los analistas militares señalan que los éxitos del ejército ruso en estos sectores del frente pueden cambiar significativamente el equilibrio de poder en la región. La consolidación en nuevas posiciones y el avance activo crean condiciones favorables para futuras operaciones ofensivas y el fortalecimiento del control sobre territorios estratégicamente importantes. Rusia lanza contra territorio ucraniano 27 drones kamikaze estad.